Hola a todos chavales, soy Tony Chavis Gamer, me he rayado aquí un poco, soy, soy, soy Tony Chavis Gamer, coño Y bueno, vamos allá chicos, vamos a ver este modo carrera manager con el Manchester United, vale, en FIFA 16 Y bueno chicos, vamos a ver, porque tenemos Leymere, FA Cup, la tenemos contra el Manchester City Y la verdad es que le ganamos 5-1 al que está a espalda, así que la verdad es que tampoco va a ser mucha preocupación Jugar el siguiente partido, ¿no? El siguiente partido lo voy a simular con los titulares Porque creo que los titulares, pues bueno, tienen mejor resistencia que los suplentes O con los suplentes también, da igual, pero bueno, este partido que viene ahora va a ser con los suplentes Sí, ¿por qué? Porque ya dije que, que mira, que tiene mucho más mérito ganar una copa Ya sea la FA Cup o la Capital One, pues con los suplentes, ¿no? Y claro, hay que darle tiempo a los suplentes, hay que confiar en ellos Y vamos a confiar en este partido, ¿vale? Que guapas las botas de Yaya Turé, coño Y Visco, con esas verdes, o sea, y verdes, naranjas A ver si ahora yo voy a hacer aquí Visco Y vamos a ver, vamos allá, a ver, Leyenda, vale, sí, el usuario, todo al 50 Bueno, Visco, más bien sería Daltónico, ¿no? Como el Caiman Pero bueno, vamos allá Vamos a ver, el equipo suplente, ¿no? Sí, sí, le tengo el equipo suplente aquí puesto Vale, Barat estaba un poquito tocado, pero tiene que jugar este partido Porque es que es muy importante este partido Y en fin, vamos a ver que está lesionado Rooney y Malin, ¿vale? A ver, a ver de Shao vamos a poner a Carvajal Y el Niederling por Herrera Mira, el Niederling nivel 82 No sé si ha subido de nivel, me da a mí que sí Pero no lo sé, ¿eh? Luego, durante el partido vamos a tener que hacer cambios sí o sí Vale, así que entrarán otros jugadores Si se pone la cosa muy difícil, es el partido único, ¿vale? La eliminatoria Pues tendríamos que hacer lo siguiente Pues poner a Robben, seguramente Poner también Westager y otro cambio Pues a lo mejor sería Depay, ¿no? Ya que está Reu en el equipo suplente Muchos preguntan por qué está en el equipo suplente Reu A ver Depay es como que desborda más, ¿no? No tendrá la misma media No tendrá tanta media como la tiene Como la tiene Reu, ¿no? Que tiene 87 ahora mismo Pero, bueno, absolutamente da igual Madre mía, la que se ha comido ahí, ¿verdad? Ahora el Kun este habrá que tener cuidado, ¿eh? Te meto ahí una patada, hombre, y te reviento Venga, vamos allá, ¿eh? Vamos a ver el partido Jugamos en casa del Titi En el Etihad Stadium Vamos a ver, chicos, partido muy importante, ¿eh? Muy importante Si queramos conseguir Oh, conseguir Madre mía, tío Como fui A ver, primero el triplete De Inglaterra, ¿vale? Que sería FA Cup Y Capital One Más Berkley Y luego estaría el triplete De verdad Que sería a lo mejor la FA Cup O la Capital One Una de las dos Y conseguir, pues, la Liga y la Champions, ¿no? Pero eso ya va a estar muy difícil, ¿eh? Así que cuidadito Madre mía Tienen a Hart, a Silva No creo que hayan hecho ningún fichaje, ¿no? Pero cosas también de verlo O lo mismo han hecho con un fichaje Y yo no lo sé, ¿eh? Futbolista a seguir Vale, Sturri Bueno, Sturri Viene, ha venido en este FIFA Ya de por sí En el Manchester City Porque lo han fichado Está también De Bruy Otro buen fichaje Pero claro Es de la vida real No del juego El juego ahora mismo Yo que haya visto No ha fichado a ninguno nuevo, ¿eh? Pero vamos a ver Reo en este partido A ver cómo se le da Porque esto Esto es un partido para titulares, ¿eh? Esto es un partido para titulares Pero bueno, aún así Pues mira Estoy jugando con los suplentes ¿Por qué? Porque es que es copa, chicos Yo creo que un punto más de emoción sería esto Y si ganamos así Pues muchísimo mejor, ¿no? Aunque bueno Va a estar difícil Juega a Gaia también Vamos a ver, chicos A ver cómo sale la cosa Vamos a verlo Si perdemos, pues perdemos Y si ganamos, ganamos, ¿no? Así que nada Vamos allá, chicos Vamos a ver si se puede ganarle Al Manchester City Y vamos allá Vamos a ver si Si puedo conseguir la victoria Madre mía Munir por ahí arriba y todo No tiene la suficiente calidad Ahora mismo Munir Para partidos así Pero bueno No pasa nada Madre mía Sterling Cómo se mueve, tú Vaya Pase más malo Ha pegado ahí Uf Es muy difícil, tú Irme de ahí Cuidado, ¿eh? Con Navas Vale ¿Se envía? Hola, chaval Tienes el laguito Oh, espérate Madre mía A ver, a ver, a ver Venga, buena ahí Venga Venga, vale Bien, bien, bien Vamos, Martial Vamos a ver, venga A ver si se desmarca este Joder, no se desmarca Ay, qué pena, tío Venga, cuidado Mal control ahí, ¿eh? Si lo hubiera controlado mejor Podría haber hecho un recorto O lo que sea Uy, uy, uy Vamos, rojo A la mía, es que es bueno, tío Uf Cómo se mueven, ¿eh? Impresionante Ahí, vamos Verde, buena Venga, vamos Quien corto Está solo Vamos, reo Venga, Hanuzag Muy bien Vamos Venga, Martial Martial ¡Hala, tío! Venga, vale Falta, falta Vale Tengo mis dudas Sobre esta falta Porque creo que no ha sido falta Pero bueno Cuantas más faltas Nos saquen mejor, ¿no? Amarilla, compa Y que viene también muy bien Por si hace otra a la calle Estamos en el minuto 13 Nada más Así que cuidado con compañía Vamos a ver, chicos La falta de dónde ha sido También cómo ha sido A ver Pues no sé si el El balón lo he movido yo O lo ha tocado Compa Pero bueno Da igual Vamos a ver, chicos Cómo sale este tiro Puede ser bastante bueno No con Reus Así que lo vamos a probar Vamos a probar Vamos a probar la suerte Vamos a ver ¡Oh! ¡Al palo, tío! ¡Qué pena! ¡Qué pena, Reus, tío! ¡Qué pena! Era un buen tiro, ¿eh? ¡Qué pena, tío! Al palo, tío Venga, va No pasa nada Hemos pegado un palo, ¿eh? La falta Madre mía Es que mire de dónde La he tirado, ¿eh? Si llega a entrar Que no sería la primera vez Que me ha entrado una de esas Pero si llega a entrar Otra más Perfecto, ¿eh? Vamos a ver Pereira Si hoy juega bien Porque Pereira Viene haciendo Unas partidas Bastante buenas, ¿eh? Venga, bien Así que aquí En Inglaterra Siempre está lloviendo, tío Vamos a ver Venga Uy, cuidado Que ahí Me lío un poco, ¿eh? Ah, tío El control de Martial ¿Por qué es tan malo? El control de Martial, tío ¿Por qué? No sé por qué sale tan mal, tío Uy Por poco me la corto con Reu Vamos, ¿eh? Que se puede Un derbi bueno aquí, ¿eh? Derbi de copa Muy bien Chicos A ver si me podéis contestar Vosotros una pregunta Que os voy a hacer ahora, ¿vale? En los comentarios Porque la estoy pensando, en verdad En este momento Que me he quedado como en silencio La estaba pensando Eh, ¿cuánto? O sea ¿Qué competición os da más dinero? ¿Ganar? ¿La Capital One O la O la O la FH? O sea Sabiendo eso Ya sabes cuál es mejor Y cuál es peor Nada más que por el dinero Que se reparte La bola llega desde el cielo Para Roy Aquí Reu Fácil ¡Ay! ¡Qué pena! Esa salida para afuera, tío ¡Ay! ¡Joder! Y se lo lleva, tío Nada, balón para mí ¡Joder! Era por arriba, tío Era por arriba ese balón Venga, Valdez Bueno, bueno, bueno La ha tocado, creo, eh Madre mía, Valdez Tío Que ha hecho Valdez, tío Madre mía Qué rayada Madre mía Menos más que la ha cogido Vamos a ver ese balón Si llega ahí Para munir No Imposible Es muy difícil Ojo Que sí ¡Ay! ¡Qué pena, tío! Que bien la esconden, tío ¡Joder! Vamos por aquí abajo, eh Va, que ya hay acturas ahí En el centro del campo, tú A ver, eh Que le permiten destacar Como centrocampista De vocación ofensiva Conduce bien el balón Tiene visión de juego Sabe cómo conectar Con sus compañeros Buen ritmo Y buen juego de pase ¡Pedeira! ¡Guay! Madre mía Cómo ha sacado ese balón de ahí ¡Calla! ¡Ay! Qué pena Ya que ya ¿Qué voy a hacer ahí? Ah, vale Jaronza Vamos a ver ¡Darmian! Muy buena, muy buena Qué buena es esta Madre mía Qué jugada de aquí A ver ¡Oh, chaval! ¡Madre! Cómo la ha cortado, tío Cómo la ha cortado, chaval Tenía que haber pegado ahí, tío A puerta, tío Bueno, venga No pasa nada Sí, mientras se gana el partido Mucha gente a veces dice Pero, tío A ver Ahí A ver Le he tirado a puerta No sé qué Pero, bueno Si al final ganó el partido Qué más verdad Que haya tirado puerta O no Vamos a ver Venga A ver si este tiro entra Vamos a ver Ese sí, eh Madre mía Qué golazo, tío Madre mía Qué buena de Reu Buenísima Madre mía Reu y Robin Tirando la falta Menudo dos fichajes Que me he sacado Porque vayas tiradores de falta, eh Madre mía Mira, mira, mira Es que ese balón Ha sido perfecto, eh No ha entrado por Por la escuadra, creo Bueno, sí, sí, sí Oh, qué bonito, tío Qué bonito Madre mía Se ha entrado por la escuadra, eh Qué golazo, chaval Uf Golazo, eh Madre mía, Reu Qué pierna, tú Qué golazo Madre mía Qué golazo se acaba de sacar Joder, chaval Por toda la escuadra, tío Perdonad Pero no puedo dejar de comentar eso, eh Madre mía Es que ha sido por toda la escuadra, chaval Qué buena falta, eh Y encima como la ha pegado, tío Uf Se vería Se vería O sea El balón Siempre que tira una falta Se ve típico Igual que siempre Pero en esa falta Ha ido como Con un toque especial Muy buena isco aquí Tapando el balón, eh Ha sido como un toque especial, tío No sé La guina del pastel Se la ha puesto Y Reu Vamos a ver No la puedo sacar Ojito Buena, Valdez Bien Uf, buena No tengo pasto para fichar, eh Chicos O sea Que al final Lo miraré de todas formas A ver si me han dado el espaldazo ese Porque yo lo compré Pero no me lo dieron, tío Lo compré y no me lo dieron Bueno, se termina la primera parte, chicos Que no lo he comentado Así que vamos a la segunda A 0-1 por ahora Ganando con el equipo suplente Al Manchester City Cambian a Navas por Narry Vamos a ver Narry en el campo ahora Con lo que hace Y vamos a ver, chicos Madre mía A 0-1, eh Con el equipo suplente Y ya lo estamos haciendo muy bien, eh Este equipo es que Es uno de los mejores equipos que tengo O sea Que he tenido en modo carrera, eh Desde que empecé en YouTube Madre mía Que fui de los Bueno, fui el primero En subir En subir modo carrera En todo YouTube, eh Eso no sé si lo sabéis, chicos Pero fui el primero, eh El primero sobre todo En subir también FIFA Y cosas así Todo lo que viene siendo FIFA Pues Todo lo empecé subiendo yo Incluso hacía series de temporada Temporadas normales, eh Temporadas online y todo En fin Vamos a ver, chicos Pero madre mía Es que este equipo Yo qué sé Este equipo se va Buf Es buenísimo el Manchester United, tío Yo no sé qué tiene Pero es que Es buenísimo, tío No sé He hecho un equipazo impresionante, eh O sea, yo es que Por una vez Os lo voy a decir muy en serio Hacer este equipo, eh O sea, mirar mis vídeos Y copiarlo todo entero, eh Yo no voy a decir nada Por copiar Porque es que es la bomba Es la bomba este equipo, tío Es la bomba este equipo En serio Ver si esta serie Desde el principio Si estáis viendo este Este episodio aleatoriamente Porque es que Madre mía Vaya equipazo que tengo Solamente hemos perdido dos veces, creo Dos veces creo que hemos perdido una Madre mía En todo lo que llevamos de temporada, eh Y estamos Estamos ya Por decirlo ya claramente Estamos en la final de la De la Capital One, eh Porque lo hemos ganado 5-1 Al Cristóbal, así que También con el equipo suplente Pero madre mía Entonces el equipo titular Es que le hace el Manchester City, tío O sea ¿Lo reventamos o qué? Vamos a ver Ahí Vale, vale, vale Ay, que pena No he llegado a ese balón Ojo, cuidado con esta, eh Cuidado con esta Ojito Vamos a ver Dalmia Aguanta ahí bien Ojo con el centro Para afuera Bien Madre mía Como la saca ahí Januzas Creo que ha sido Madre mía El balón ¿A dónde lo ha enviado, chaval? Lo ha enviado todo alto A lo que ha tardado En bajar el balón, eh Madre mía Digo, ¿cuándo va a bajar? Vale Vale, vale, vale Fuera suya Buenísima Venga, sacamos Ahí a tope Martial está solo Aún así no la coge, tío Vamos a ver Venga, va Venga, ahí Venga Tienen un jugador lesionado, eh El City tiene un jugador lesionado Bueno, bueno Madre mía Madre mía, Gallardo Bueno, Manolo Parece que eres médico Tiene pinta de que le ha dado Un tirón muscular Ay, qué pena, tío Mira que no Habéis pillado ese balón Que están como muy juntos ahora Joder, macho Ahora esta gente va a atacar mucho, eh Uf, madre mía Cómo he tenido que sacar ese balón de ahí Venga, buena, vale A ver si podemos hacer una contra lo que sea Que ahora es cuando le podemos hacer daño, eh En alguna contra ¡Hala, chaval! Joder, pensaba que Munir Va a seguir corriendo hacia abajo Y se ha metido por detrás mía, tío A mi espalda No sé por qué Vamos a ver Cuidado ahí en el medio, eh Poder pegar el pase Vale, eso, eh Muy buena Pereira Vamos a ver Qué buen pase ahí para Munir Vamos Munir Corre, tío Qué buena Munir Mira ahí arriba el pase Qué buena para Reu Vamos a ver ¡Buenísima! ¡Vamos! ¡Vamos, Reu! Muy buena 2-0 Bueno, 0-2 Que es mejor aún Muy buena, Reu Hasta me da tos, tío Qué buen pase de Munir ahí Qué buen regate, eh Guay, ahí lo ha dejado sentado Autamendi Y ahí ya, guay Ahí ya colocadita Para Reu Buenísima, eh Muy buena Madre mía Yo cada vez que juego este modo carrera Me da muchas más ganas de jugarlo, eh Es que a la puta leche, tío Madre mía Vaya temporadón, chaval Que me estoy sacando Algún día nos llevaremos una estacada, eh O sea, seguro Seguro que algún día perderemos O sea, es que esto parece el Barcelona de Guardiola, eh O sea, es del triplete, tío Es que Es ganar, 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 ganar y ganar Y jugando siempre igual, eh Mira, hasta ya sea con suplentes Ojo, cuidado con este que le hemos cagado aquí un poco ¡Oh! Madre mía que suerte he tenido ahí Vale, vale Cuidado con Boni Con Bonitube A ver, a ver, eh Cuidadito Ojito Vale, bien Buena Valdez La había tocado Valdez, eh Por eso ha dado en el palo Ojo Ojo, madre mía Si llega Guau, qué buena Qué buena Madre mía ¡Ay! ¡Ay! Chaval, qué pena ¡Hostias, chaval! Era el 3-0 Hubiera sentenciado ahí, eh Guau, qué buena, tío Ah, está cansado ya de Munir Pero mucho, eh ¡Oh, qué buena! ¡Oh, madre mía, Munir! ¡Ay, chaval, el tiro! ¡Qué mal! Le falta tiro a Munir, eh Le falta tiro a Munir Pero bueno, ha estado bien, ha estado bien Qué buena, madre mía Otra más Qué buena, madre mía Esta sí sale ya ¡Oh! ¡Madre mía! ¡Uf! ¡Venos mal, tío! Que ha intentado Munir ahí Que ha intentado Munir, tío 0-3, madre mía Manchester City ¡Dios! Es leyenda, tío Se ha tirado como para darle de cabeza a Munir Pero se ha quedado muy adelantado al balón Y aquí ya con el... Mira, va a salir al final el tiro chulo y todo, ¿sabes? Porque estaba apretando el... El L2 Mira que si no lo llego a marcar Porque llego a tirar chulo ¡Madre mía! Ahora ha marcado a Darmian, eh Vamos a hacer algunos cambios, chicos Minuto 81 Vamos a hacer algunos cambios así muy importantes Jugadores que jueguen titulares, ¿vale? Por ejemplo, Isco vamos a meter a Robbe Pero Munir va a seguir jugando Vamos a meter a Westiegue de delantero centro Porque Martial, ya sabéis, que juega muchísimo Y hay que darle un poquito de descanso Y a Varane también le vamos a dar descanso Ya que... ¿Eh? No lo he cambiado No, no Ah, sí, sí, sí Sí lo he cambiado Y a Varane porque, bueno Estaba un poquito lesionado Y ha jugado unos cuantos minutos Y que bien Para evitar lesiones tontas, eh Qué buena ahí, madre mía Salta al terreno de juego Ay, bueno, ya está Da igual, da igual El pase no ha encontrado destinatario Vamos a ver, el balón pasa de largo Palón para Silva Ay, cuidado Pedazo de episodio Madre mía, chaval No puede ser, tío Lo he intentado con Munir, tío Porque digo, joder, macho Digo, que tire Munir a algo, ¿no? Que tire Munir Porque, yo que sé A ver si A ver si marcaba uno al menos Pero bueno, no ha podido Porque más da Se ha hecho un partidazo, Munir Ha dado una asistencia ahí Que flipa para Reu Reu, como no Como va a fallar Silba con el cuero Ture 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 ya ya Mira esto, nuda, eh Ay, tío Ay, Jesús Vamos a ver Si, en realidad el partido ya está muerto, tío El partido ya está acabado, eh Robben controla la pelota Nada, nada, es tontería Seguir corriendo con Reu Porque Los voy a cansar para nada Por nada, 0-3, chicos Madre mía No me inspiraba para nada Este resultado, eh Y menos en el Etihad Stadium Madre mía La gente que me decía En el anterior episodio Juega con los titulares Siguiente partido El partido contra el Manchester City Pero al final Pues, la verdad No ha hecho ni puta falta, eh Madre mía, chaval 0-3 No sé qué ha pasado, eh No sé qué ha pasado hoy Pero, en fin Hemos arrollado, eh Hemos arrollado ahí con el rival Y ya está Madre mía Si jugara yo todos los partidos así, eh Pero bueno, vale Muy buen partido Increíble Vamos a ver un momento La oficina Seleccionado de Chile Cambio de calendario Manchester United contra Stove A ver, espérate el calendario Que quería mirarlo yo A ver contra quien toca La siguiente ronda de De FA Cup No sale No sale Bueno, vamos a ver Vamos a Hacer esto Las profesiones de los jugadores Por ejemplo Isco va del puto tirón, eh O sea, Isco Si o si Vamos a Este creador de oportunidad Bueno, ha creado oportunidad Por ejemplo Madre mía Depay está a punto de subir Así que Depay Supera a tu rival Vamos a ver Otro más Por ejemplo Isco Isco que es que Si o si Tiene que ponerse Vamos a ver El rondo Otro más Para Isco Le pondría yo Supera a tu rival También Porque tiene buen toque Tiene buen regate Y vamos a ver Otro más Pues Vamos a poner a Sao ¿No? No sé Vamos a ver Defensa 1 contra 1 Defensa 1 vs 2 Difícil Vale Simular todo Y vamos a ver Que se haga Lo entrenamiento A ver Vale Ahí está Depayarlo con 84 de media Perfecto Perfecto Vamos a salir Y vamos a ver Chicos Otra oficina aquí Vale Pero era de conversación De jugadores El último partido La mixta Gracias por sacarme El último partido Creo que lo hiciste bien Vale, muy bien Tú lo hiciste mejor Reu Me da a mí Me da a mí Que tú lo hiciste mejor A ver si tenemos Presupuestos 24.000 Ojo Es que es muy poco En verdad Es muy poco En verdad Hacer algún cambio Pues la verdad Es que es un poco Difícil Coño ¿Os acordáis de Wendel? La polla Wendel Eric Dur Y Cavani Es que no llego A ese dinero No llego Ni a pegar O sea No llego Ni a pagarle Ni la ficha Madre mía La verdad Es que no hay Ningún jugador Así para Para sortarme De encima Porque a Gallia No lo voy a dar Y a Sal Tampoco A ver Espérate Porque de todas formas Voy a mirar Bueno, espérate Vamos a simular El partido este Con los suplentes ¿Verdad? Sí, con los suplentes El siguiente partido Es con los titulares Vamos a hacerlo así ¿Vale? A ver Lo que sale aquí 0-1 Encima ganamos Muy bien Vale Perfecto Vamos a ver Oferta de traspaso Por Jones 22 millones Ojo 22 millones ¿Eh? Y si Pongo que lo Que lo quiero Por Si colara 40 Sería una buena Venta Si colara 40 Claro No va a colar Pero bueno Si colara Imaginaros Si colara Sería la polla Vamos a ver Vamos a poner un poquito De esto por aquí A ver si hay suerte Unos 20 millones Vamos a ver Continuamos Para adelante ¿Vale? Tenemos partido Contra el Newcastle Hostia Sería mejor Terminar hoy El 33 millones Joder 33 Vamos a poner 38 A ver si hay suerte 38 Tendríamos 62 millones Vamos a ver WinRunning Se ha recuperado La lesión Por lo que ya puede Reincorporarse El entrenamiento Vale Muy bien Esa es muy buena Otra oferta De selección a dos De Suecia Otra vez La Capital One Vale La pasta Cambio del calendario Cambio del calendario Vale Perfecto Vamos a ver Vamos a simular Este partido Joder macho Es que es lo malo El equipo titular Vamos a ver Vamos a simular Verás como lo pierdo Verás como lo pierdo Vamos a ver Lo voy a dejar Incluso Por favor Los que me envían tanto mensaje A la Play Que no envían tanto Vale Adiós Ya vamos perdiendo Tío No me jodas Eca Isco Muy buena Isco Muy buena Isco Joder Claro que si Si Isco está ahí siempre Coño Eca vamos a ver Vale vale Se ha lesionado Uno de su equipo Vale Ojo Entra a morir por un Martial Que cojones esto Entra Madre mía Que raro A ver A ver A ver 80 No me jodas Vale Robben Muy buena Robben Muy buena Robben Ese Robben Ese Robben Ahí Muy buena Robben Tío Marcando el último gol Muy buena Ahí Oferta retirada De Suecia Vale Kriestman Se ha recuperado La lesión Por lo que ya puede Vale Muy bien Vamos a ver Vamos a ver El equipo Porque si ya está Recuperando Runny Runny ¿Dónde está Runny? Runny Aquí está Amigos Ya era hora De que volvieras Cojones Ya se te echaba de menos Vamos a ver Munny Nada Munny Nada Hanuzah Herrera Vale En Mali Bueno Aún no hemos vendido Jones Así que en Mali Sigue ahí Darmián Shao Vamos a poner De recambio Es que claro Shao progresa más que Darmián Seguro ¿Cuánta edad? 26 años Darmián Shao 20 Normal Se queda ahí Shao De recambio Vale Vamos a ver La titularidad Ahora mismo está bien Ya Ya no hay ningún problema Si A ver si hubiera suerte Y me darán 38 millones Por Por Jones La verdad es que la oferta Era muy buena ya De 33 Pero yo Intento arrascar Lo máximo posible Pues nada El último periodo de traspaso Chicos A ver si sale algo Si no sale nada Pues bueno Se acaba Y vamos a ver Oferta de traspaso 33.500 Joder Bueno 33 millones y medio Vamos a ponerle 35 Y en cuanto se me quedaría A mi en 59 Mira 35 Y es mi última oferta 35 millones 35 millones Y se lo llevan A ver si hay suerte Tío Venga va Venga Hemos revisado la cantidad Y hemos decidido Aceptarle y cerrar el trato Vale muy bien Muy bien Eso es lo que yo quería Eso es lo que yo quería Eso es lo que yo quería Ta 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 Vamos a ver Jugador vendido Vale si Como Ah vale 26 Vale 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 Vamos a ver Vale Esto vamos a moverlo un poquito Vale Con 160.000 ahí Tenemos de sobra Vamos a ver chicos Por ejemplo Yo tenía Una 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 preselección exactamente Vamos a ver los jugadores Que tenía yo aquí Porque yo tenía una preselección Aquí bastante guapa Alexis Sánchez La cacete La cacete imposible Este también Va a ser imposible Antoine Griezmann TDC Me parece muy bajito Pero mira Sturri Si sería una posibilidad Clarísima Lucas Moura Madre mía Que hay jugadores muy buenos Tío Yturbe Iñaki Williams Lucas Ocampo Jalilovic Tío Jalilovic Jalilovic Jotze Meijer El Ginaldo Estaba por ahí El de Sterling Posba Posba se me pasa De presupuesto Gareth Bale Matuidi Matuidi Era uno de los que yo quería No me sobrará Algún jugador Por ahí Digo yo Tenía hasta Piqué Sabe aquí puesto Madre mía Tenía Piqué Vamos a ver chicos Voy a mirar yo una cosita ¿Vale? Mira Estaba también Walker Oscar de Marco Incluso también Nicolás Tagli Tagliacico A lo mejor es rápido No lo sé Vamos a ver André Carrillo Mucha gente me ha dicho Que fichar a este tío Macho Vamos a consultar Bueno espérate Contrastar con Bueno Eh Contrastar para firmar Hasta terminar el contrato Pues este entonces Mejor para la siguiente temporada Eh Claro Este es mejor Para la siguiente temporada Tío Ah pero espérate Que si yo doy el dinero Madre mía Se me quita mi ahora De aquí tú Espérate Espérate Vale vale André Carrillo Está Está para Para que se le termine El contrato Vamos a ver Este link sería bueno En el centro del campo Por la izquierda Tío Es que no sé Ya tengo bastante jugador Ahí tío Jalilovic Jalilovic Vendría bien En el equipo suplente En Jalilovic Está chungo esto A ver Esperad un momento Voy a mirar algunas cosillas Vale Voy a mirar sobre todo Mi equipo Vamos a ver Taremos Januzza Herrera Vale A ver De los centros Tenemos de recambio Martial De extremo izquierdo Tenemos de recambio Arreus Medio centro izquierdo Es Westig Januzza También tenemos Herrera por cambio De Ico Medio centro defensivo Es lo que hace falta Ahora me he dado yo cuenta Que como en Niederling No tenemos ningún recambio Pues espérate A ver Que yo piense En un medio centro defensivo Pues Está chungo En verdad Vamos a ver A ver Mi preselección Medio centro defensivo Tengo a Matuidi Pero espera Vamos a ver una cosita Vamos a contactar Piden 50 millones A ver Espérate De Gea Bueno espera tío Porque pone que lo podría conseguir Más barato Mira yo voy a intentar Este fichaje Y si me sale Pues que salga Le voy a dar 46 Bueno 47 Venga Para que vamos a Raka Venga a ver Si hay suerte Por 47 millones Matuidi A mi es que me encanta Matuidi tío A mi Matuidi me encanta Y si ya tenemos Niederling En el equipo suplente Y a Matuidi En el equipo principal Ya sería increíble Sabéis O sea que A ver Hay que intentarlo Oferta de traspasos de Estado Anda muy buena Muy buena Ay pero Joder 180.000 tío 180.000 De presupuesto salarial Nos hemos ofrecido 47 ¿Verdad? A ver A ver Si 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 hay dinero No lo que le vamos a dar Va a ser los 200.000 A ver Oficina Esto donde era aquí Negocías traspasos Aquí Matuidi Oferta de contrato Vamos a darle Ah pero espérate Que pide Sueldo semanal De 220.000 Hostia Lo que pide el tío Ojo con eso Ojo con ese Hijo puta Vamos a ver Venga Nosotros le vamos a dar 230.000 ¿Vale? Y así Hacete seguro Porque con el poco tiempo Que hay No me puedo arriesgar A perderlo Vamos a darle Lo que yo he dicho Vamos a ver Clave para el primer equipo Duración Quiere dos años 220.000 Pues Exigense el jugador Pone 220.000 Venga lo voy a intentar 220.000 Creo que me da un poquito De tiempo Así que vamos a ver Por 220.000 Si se me puedo ahorrar 10.000 Para la semana Pues mejor Vamos a ver chicos A ver si A ver si se hace A ver Otra horita más A ver A ver A ver Vale Perfecto Aceptada Vale Muy bien No hacía falta Tampoco ponerle Ese poquito más Así que perfecto Traemos a Matuidi Madre mía Jugados que a mi me encantan Y es que Matuidi a mi Me vuelve loco eh Me vuelve loco a mi Matuidi Vamos a ver chicos Ahora la plantilla Es mucho más completa A ver Matuidi Donde está Matuidi Aquí está Vale En Naderly Se pone de recambio Si o si En Naderly En recambio Vale Vamos a ver Esmali está ahí Un poco tocado Bueno Esmali ahora si tiene que Entrar aquí arriba Está a Dermian De ahí Y vamos a ver Vale Dermian está aquí De las mejores defensas Esto lo voy a colocar A mejor a peor eh O sea Por ejemplo Ahí Ahí Por media eh 77 79 77 69 54 50 50 76 81 67 60 63 59 Vale Bien Perfecto 79 87 82 81 79 80 Este aquí Bueno da igual Porque este es la otra izquierda Por la izquierda ¿No? Y verdad Vale perfecto Muy buena Madre mía chaval Vaya equipazo Vaya equipazo Que tenemos eh Vaya equipazo Que tenemos Madre mía chaval Y tengo un equipo suplente ahora De la puta bomba eh Madre mía chaval Esto no va a ser normal Entonces ahora En Nidderly Claro No lo puedo poner En el equipo suplente Y tan tranquilo eh Buah perfecto Lo que pasa es que Claro Pasas sin Isco En el equipo suplente Vamos a dejar a Isco ahí Y Matuidi Si Matuidi Tiro en el equipo suplente Vaya lío Aquí eh Un lío aquí de cojones Pero nada Ya está Ya está esto Perfecto Ahí Muy buena Vamos a ver Westig en el equipo suplente No nos han jugado Que progresen mucho Así que Rooney Vienen mucho mejor Por si algún partido Se complica con el equipo suplente ¿Vale? Así que bueno Nada más chicos Yo espero que os haya gustado Este episodio Madre mía 35 minutos Uno de mis vídeos más largos Pero bueno El último periodo de fichaje Ha estado muy bien Queda un poquito de tiempo ¿No? Si Quedan 5 5 5 picos Por decirlo de alguna forma Así que nada Le damos 5 veces A ver si No creo que llegue alguna oferta O algo Pero bueno No hemos quedado sin Jones Pero hemos traído Matuidi ¿Vale? Yo creo que hemos mejorado La calidad del equipo Madre mía El Valle de Muni Ha fichado a Ozil Por 84 millones Chaval Madre mía Está todo forrado el Valle Algunos a lo mejor No les ha gustado Que vendiera Jones Pero La verdad es que Al final ha salido Bastante bien Porque mira Traerme a Matuidi O sea Lo recompensa Todo Recompensa muchísimo Traerme a Matuidi Hacerme caso Porque la defensa A ver La defensa Tenemos ¿Esto qué es? Joder 5 semanas Lesionado Marcial Ahora tío Madre mía tío Si Si viene uno Y se lesiona otro Madre mía Vamos Entonces claro Entonces tiene que Tras también Al equipo suplente Rooney Bueno pues mira Así juega Que ha estado mucho tiempo Sin jugar Y ya es hora De que juegue algo ¿Vale? Y de aquí Que cámbialo también Marcial Hay que meter A algún jugador Podemos unir Y nada Si Pues nada chicos Lo dicho Madre mía Treinta y pico minutos Ya Es uno de mis vídeos Muy largos La verdad Y lo que estaba diciendo Mucha gente a lo mejor No le gusta Que haya vendido a Jones Pero En fin Algunas veces que vendes Otras veces que compras Jones no era malo Pero Matuidi Va a ser muchísimo mejor Así que hemos mejorado el equipo Ojito que el siguiente partido Es contra el Chelsea Jugamos en el Stanford League Después tenemos partido Contra el Southampton Luego contra el Sunderland Y después del Sunderland Tenemos partido Contra el Atlético de Madrid Tenemos la final De la Capital One Contra el Manchester City Ahí haréis un acumulo De jugadores ¿Vale? O sea Tanto titulares Como suplentes Y bueno Tendremos Champions Esta 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 O sea Bueno En este mes ¿No? En febrero Así que nada más chicos Yo espero que os haya gustado Like, favoritos Un saludo Y hasta la próxima Adiós Adiós